¡Vamos a perder la casa! ¡Estoy así de perder mi trabajo! ¡Necesitamos ayuda! ¿Dónde se supone que vamos a agarrar ayuda? ¿Qué podremos hacer? ¿La escuela llamó? ¡Esto es demasiado! Son tiempos difíciles y el estrés de la vida puede tener consecuencias devastadoras. El Condado de San Bernardino le puede ayudar, desde con asistencia para la vivienda hasta cuidado infantil. Para obtener ayuda, marque 211, porque una comunidad unida evitará el abuso infantil.